Una persona me pregunta si es que aquellos que se llaman clarividentes son personas cuyas habilidades les viene de Dios. Y en general, salvo contadísimas excepciones que además son reconocidas después de la vida de esta persona, la respuesta es no. Las personas que se llaman clarividentes normalmente son personas que o están mal de la cabeza y creen el cuento que dicen a los demás, o son unos estafadores, o son unas personas con vínculos demoníacos. Y algunas personas son las tres cosas, o sea, están medio mal de la cabeza, tienen vínculos con el maligno y además se creen el cuento que dicen, en parte. Entonces, vayamos por el principio. ¿Qué cosa es para los que no están familiarizados con el término? ¿Qué cosa es un clarividente? Como señalan las palabras del español claro, ver, ver claro, el clarividente se supone que es aquella persona que tiene el supuesto poder de ver el futuro y o de ver cosas ocultas que están sucediéndole a una persona. Y en consecuencia, forma parte de las supersticiones que son rechazadas por la iglesia como parte fundamental del primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y no adorarás ni ídolos, ni fuerzas ocultas, ni energías, ni nada que tú creas que es como Dios o que tiene los poderes que son exclusivos de Dios. Y entre ellos, el conocimiento de todo lo oculto y el conocimiento de todo el futuro son características exclusivas de Dios. Los ángeles tienen algunas capacidades para entender cosas que están sucediendo, etc. Tienen una inteligencia intuitiva y como los ángeles, los demonios, que son ángeles caídos, también. Bien, pero una persona que utiliza estas supuestas técnicas de clarividencia normalmente o es una persona que, como digo, está mal de la cabeza y comienza a decir cosas que las otras personas le creen simplemente por crédulas, ¿no? Y conozco algunas personas que están mal de la cabeza. O sea, había una mujer que se decía clarividente especialista en ángeles y que decía que podía exorcizar las casas donde estaban las cosas mal y esta mujer loca entraba, cobraba dinero, hacía merjunje y medio en las casas y obviamente no liberaba nada porque si es que en una casa hay una presencia maligna, la única manera de liberar esa presencia maligna no es con ningún brujo, que no es otra cosa sino, en el mejor de los casos, otra presencia maligna. Es mediante una bendición del hogar por parte de un sacerdote. Es la única forma, no hay otra. Entonces, solamente mediante esta forma específica, concreta, es que Dios realiza esta maravilla. Pero en el caso de los clarividentes que se supone que pueden saber qué es lo que te está pasando, qué es lo que está haciendo esta persona que te odia a escondidas, qué está haciendo o qué te ha hecho, resulta que, les cuento un caso concreto de una persona cercana de mi familia que tenía la certeza que su pasaporte había sido robado por otro miembro de la familia que tenía problemas de consumo de drogas. Entonces, fue a buscar a una, entre comillas, clarividente, a preguntarle qué había sido de su pasaporte y la clarividente le dijo, ve unas manos, ve unas manos, unas manos peludas, unas manos blancas. Entonces, unas manos peludas y blancas, en medio de esta familia, describen a cualquiera. Y esta persona, terminó concluyendo, ha sido este pariente de acá, de todas maneras. La clarividente me lo ha dicho. ¿Cómo puede saber ella? Coincide con las descripciones de estos otros miembros de la familia. Entonces, tenía la certeza segura y regresó a una reunión familiar, porque eso era en el contexto de unas reuniones familiares que se producen entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, desapareció en una reunión familiar y en la siguiente reunión familiar vino como un toro a embestir a este otro familiar, a decirle, tú tienes mi pasaporte, tú eres... Me lo ha dicho una clarividente, etcétera, etcétera. Al final, esta otra persona dijo, yo no sé si se sintió ofendida, como algunos tomaron parte de este miembro de la familia. Este miembro de la familia se fue de la reunión familiar, ¿no? Y cuando se fue, algunos dijeron, bueno, que se haya ido, es signo de que efectivamente es. Y, finalmente, este familiar tuvo que buscar hacer un nuevo trámite de pasaporte para poder regresarse al país donde vive. Y, finalmente, a los seis meses, se encontró el pasaporte en la casa donde se había estado alojando esta familiar, que no era la misma donde vivía este otro familiar que tenía problemas de consumo de droga. Nunca estuvo en contacto con esa casa. Es decir, esta familiar había perdido el pasaporte porque estaba efectivamente caído, pegado a una mesa de noche que estaba semi-empotrada a la pared. Ahí había caído el pasaporte y, obviamente, lo encontraron un día de esas de limpieza masiva donde se remueve de todo, meses después. Entonces, acá ven el ejemplo de cómo una persona que se declara clarividente puede, primero, manipular las ansiedades de una persona que quiere saber a toda costa y contra Dios, ¿no? Porque cuando va uno a hacer esto, está básicamente recurriendo a brujería cuando no a un estafador, ¿no? Y, finalmente, ve cuál es el producto. El producto final es la ruptura, la división, una división que no solo se produjo entre esta familiar y el otro familiar, sino en el seno de toda la familia porque la familia tomó partido. Algunos decían, no, lo están acusando falsamente. Otros decían, no, él debe haberse robado el pasaporte, ¿no? Y, justamente, allí es donde ustedes claramente pueden entender qué cosa es un clarividente. O es un estafador, o es un loco, o es alguien que está en contacto con los poderes del demonio, que es el único que, como digo, que como ángel puede intuir algunas cosas y puede intuirlas, no porque sea omnisciente, es decir, que tiene todo el conocimiento que es facultad exclusiva de Dios, pero sí, con la inteligencia intuitiva que tiene, puede leer hasta los más simples signos y saber qué está pasando o qué está haciendo de mal alguien contra otra persona, ¿no? Y, en consecuencia, puede dar, a veces, hechos que son acertados, porque hay personas que dicen, es que hay un clarividente que me ha dicho tal cual las cosas que estaban pasando. Tienes más razón para asustarte, porque eso no viene de Dios. Y, si es que es acertado, viene el demonio. Entonces, la clarividencia nunca puede ser algo que sea aceptado o respetado por los católicos, por más que el claridente diga que es católico o católica, porque sucede en la mayoría de los casos. Y, muchos católicos caen por eso y dicen, ah, no, bueno, estoy consultando a un clarividente católico. No, hermanito. Un clarividente católico es como decir un satanista católico. Es exactamente lo mismo. Ah, ya, entonces, sí voy a rendirle culto a Satanás con este señor porque es católico. No, señor. Hay cosas que son intrínsecamente contrarias a las enseñanzas de la iglesia. Y toda la forma de superstición, de magia, de brujería y de adivinación, toditas, de la primera a la última, se llame como se llame, incluyendo la clarividencia, están en contra de la enseñanza de la iglesia y en contra de la creencia de un Dios que es omnisciente y amoroso y que nos hace conocer lo que necesitamos saber y que, en consecuencia, hace que no tengamos razón alguna para ir a buscar conocimientos falsos allí donde no deberíamos buscarlos ni encontrarlos. Que tengas un buen día.